En este capítulo, en el cumpleaños de Bogotá, entonaremos un himno a su cielo, a su tierra y a su puro vivir, recorriendo Bogotá de la mano de Ricardo Romero, uno de los taxistas que mejor la conoce. Desde el departamento de Boyacá, una nota sobre el tejo de bolsillo, una entretenidísima aplicación casi deportiva. Y desde Nueva York, la historia de Álvaro Gallego, colombiano que lleva 40 años en el negocio de los taxis en esta ciudad, porque esto es en órbita en televisión. Como somos demasiado brutos como para ser Monty Python y demasiado inteligentes como para tener un programa de chismes sobre farándula, tenemos aquí en órbita esta franja crossmedia de información sobre entretenimiento, cultura, cosas de aquí, de allá, de acuyá, que funciona en televisión, en radio y en www.enorbita.tv, que pertenece al sistema de medios públicos señal económico que empieza aquí, ya, ahora. Bogotá fue fundada un 11 de abril de 1527, pero fue fundada oficialmente el 6 de agosto de 1538, porque en esa época la burocracia era incluso más lenta que ahora. Imagínense cuando todo toca en barco y la capitán queda en otro lado. Bueno, mejor dicho, complicado. De manera que nosotros queremos celebrarle el cumpleaños a Bogotá, que oficialmente es hoy, 476 años, la pendejadita de 476 años, que no es cualquier cosa. Nosotros nos buscamos un taxista, porque los taxistas son los que mejor conocen las ciudades, al igual que los raperos, y este taxista nos llevó a sus tres lugares predilectos de la ciudad de Bogotá, que hoy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Chacca! Nosotros queremos hacer un de visita a toda la ciudad, a tres lugares emblemáticos, que escoja una de las personas que más conoce esta ciudad, es decir, un taxista. Buenas, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Le molestaría si nos subimos y nos hace usted un recorrido por tres lugares, sus tres lugares favoritos de Bogotá, ¿sí? Sí, bien, claro. Bueno, ¿cómo es su nombre? Ricardo. Podemos ir a un parque que, pues, a mí me encanta. Es un parque que queda en Ciudamontes, es muy bonito. No es tan visitado, no es tan común como todos los parques aquí en Bogotá. ¿Ustedes qué horas a qué horas trabajan? Pues, salgo aproximadamente seis de la mañana, seis y media. Ajá, ¿y guarda? Y guardo ocho de la noche, nueve de la noche. Santiago, mira, este es el parque. ¿Sabes? Este es el parque que le digo. Es un parque escondido, Bogotá. Es un parque inmenso. ¿Echamos juguito ahí al frente? ¿Sabes que yo quiero jugo de zanahoria? ¿Salud? Salud. Cuando estoy muy estresado, cuando los francones y cuando estoy cerca, me gusta venir acá, sentarme por acá en algún lado, pensar, relajarme. Vamos ahora para la candelaria. Vamos a la candelaria, sí. Porque ir al centro, pues, para muchos es jarto. Pero hay mucha gente que disfruta el centro, disfruta su candelaria. Se ve mucho extranjero. Es un barrio que tiene mucha magia. Este fue mi barrio de colegio, de escuela, pues, más arriba. Barrio que se llama El Rocío. Y ahí vive mi mamá todavía. ¿Entonces usted viene a visitar cada tanto? Sí, 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 sí. Vengo muy seguido. Vengo casi todos los días porque me gusta recoger a mi mamá del trabajo, traerla. Y aquí era donde me sacaban a hacer educación física. ¿Aquí? Ahí en la cancha de la Concordia. Alto cardio con esta subida. Sí. Entonces vamos a conocer la plaza de la Concordia. Que le hicieron nuevo letrero. Bueno, Santiago, esta es una de las cosas típicas de la Candelaria. Acá venden chicha, cerveza. ¿Te gusta la chicha? ¿Usted es bueno para la chicha? No, no, no. Yo, en cambio, soy bueno para la chicha. Sí. ¿Por qué es tan lejos el taxi? Para caminar un poquito, para mirar. Caminar un poco, ¿no? Está bueno. Todo el mundo anda enrabonado a todo momento. Pero es una ciudad agradable y la mayoría de gente somos buenos. Aquí es el mirador de la calera. Y a pocos minutos está ya uno fuera de Bogotá. Las arepitas las podemos conseguir más arriba. Arepas, arepas. ¿Qué está bien? Buenas, señora. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, bien. Sí, señor. ¿A la orden? A mí me regaló una arepita de chocolate, por favor. Ahí está menagua panela con queso. ¿Qué tal arepita? Buena. Más igual. ¿Todo bueno? Te presento. Este es el Bogotá que trabajo. Este es el Bogotá que ando. ¿Qué le regalaría a usted a Bogotá? Un buen transporte público. ¿Sí? Sí. Ya que tanto quiere Bogotá, ¿vamos a Bogotá? Vamos a Bogotá. Listo. Carrera. El último que llegue es presentador de Parándola. ¿Se va primero? ¿Se va primero? ¿Se va primero? En órbita está en la radio de lunes a viernes a las 9.45 de la mañana. Encuéntrenos en Señal Radio Única y a las 5.30 de la tarde en Señal Radio Colombia. El tejo es nuestro deporte nacional. De eso no cabe duda. Desde los días en que volaba el disco de oro imitando el movimiento del sol en el epirema. También, neta, gracias a la corte del cacique turme que hasta estos días en que la gente simplemente se reúne, se toma unas amargas y bota el disco que pesa un poco más de una libra y se divierte y se divierte. Pero hay gente a la que todavía le parece que es fobo, hay gente que es demasiado perezosa, demasiado débil o hay gente que ama tanto el tejo que quiere llevarlo consigo a todas partes. Es por eso que nació Tejo Pro 13, una aplicación para dispositivos móviles inventada, ingeniada por un grupo de boyacenses que quieren que el tejo se expanda y se vuelva más, más aún una moda. Sonia me dice que ya va a empezar el Mundial de Tejo, así que por favor apréstense ustedes a descargar esta aplicación y diviértanse. Hace unos años nos reunimos un grupo de amigos boyacenses todos de acá de Tunja y quisimos participar en un concurso de una empresa estadounidense que decidió montar digamos que un concurso acá en Colombia para hacer una aplicación en Facebook. Inicialmente hicimos, se nos ocurrió hacer el juego del tejo, se llamó inicialmente Virtual Tejo y luego de eso pues fue evolucionando de Facebook a plataformas móviles y ahorita a plataformas de Smart TV. Cuando pasamos a los dispositivos móviles pues fue mucho más sencillo porque podíamos utilizar el acelerómetro del celular, cuando tú podías hacer el movimiento, tú podías darle ángulo, podías darle dirección, podías darle velocidad y eso también hace que el tejo sea mucho más parecido a como es en la vida real. El juego del tejo es algo muy autóctono, algo muy boyacense, algo que nos identifica a nosotros, es chévere tenerlo en un smartphone, llevarlo consigo siempre y pues que eso nos puede identificar en cualquier parte del mundo. A mí me gusta el tejo pro, pero también me gusta jugarlo en mi cancha y porque se siente uno también muy bien embarrándose en uno allá y tomando cervecita y divirtiéndose un rato con amigas o amigos. Empezamos a meter más personajes, estaba Don Chepe que además de jugar muy bien se atravesaba a veces en la cancha, entonces no solamente tenías que lanzar y hacer un buen lanzamiento, sino tenías que evitar pegarle al borrachito. Para vencerlo tienes que ganar un trofeo que se llama la fritanga. Pues la aplicación del tejo me parece súper chévere porque es una buena intención de poner un deporte autóctono boyacense en la mano de todo el mundo, ¿no? En una aplicación de teléfono. Álvaro Gallego es bogotano y lleva 40 años trabajando en el negocio de los taxis de Nueva York. De manera que él es quien tiene un museo en su casa lleno de taxímetros, placas y otros accesorios relacionados con los taxis y además asesora películas de época sobre cómo eran los taxis en una u otra década del siglo XX o de este siglo, mejor dicho. Nuestro corresponsal en la capital del mundo se subió con él a un taxi clásico de los 60's, un checker, uno de esos que tiene la franja cuadros que es básicamente un check, como un check. Y estuvo hablando con él sobre el negocio, cómo se inició, cómo aprendió a restaurar taxímetros y sobre la gente que lo ha acompañado en estos 40 años de arduo trabajo. Don Álvaro Gallego está en órbita. Mi nombre es Álvaro Gallego, soy taximetrista de profesión. Monté mi propia empresa en el año 75 y desde ese momento estoy en este negocio. Tengo algunos taxis antiguos con los que yo hago algo de dinero alquilándolos para filmaciones y comerciales y publicidad, en fin. Muchas veces llaman aquí las compañías de las películas que necesitan rentar un carro para que lo maneje un driver o uno de nosotros y no ve los medallones falsos que uno crea porque no pueden poner los verdaderos. Y dicen, oh sí, ahí está lo que nosotros hicimos, nosotros trabajamos con esta producción, uno va a conocer a los actores, muchas veces venían acá, filmaron acá y todo. Es muy bonito. Fuimos a Estocolmo, Suecia, a estudiar. Tuve un mes y medio, saqué mi cartón en otras marcas de taxímetro, fuimos a Canadá, fui a tomar todos los cursos en Puerto Rico. En ese tiempo el taxímetro era mecánico. El cheque que tiene es una figura muy representativa en la ciudad de Nueva York y en los otros estados, pero especialmente en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando como si esto fuera la estatua de la libertad, los Twin Towers, que era el carro de Nueva York. Están haciendo un comercial en Manhattan, pues me llaman y me dicen, necesito dos taxis, ¿cómo los quiere? Entonces yo se los preparo, se los visto como ellos quieren. Le rendimos tributo al taxista, le rendimos tributo a la historia. Todas nuestras plataformas se conectan para permitirnos paliar el despecho que produce el final de cada emisión televisiva de En Orbita, es decir, que se acabe esta emisión, pero queda siempre en nuestro portal www.enorbita.tv de donde sacamos estos recomendados. Hoy, calentamos el ambiente para el concierto de las agrupaciones Faster Pussycat y Quiet Riot, que se realizará en Bogotá esta semana. Y les presentamos el nuevo video del cantante colombiano Este Man, junto a la mexicana Carla Morrison. La canción se llama Adelante. Desde niño, digamos que siempre sentí como que el segundo lugar donde me sentía más cómodo, pues aparte digamos de obviamente mi casa y pues estar como con los seres como los que me rodean, pues es un escenario, ¿no? Como que siento que el escenario es como mi segunda casa. Y el escenario no solamente visto en como un lugar donde pues un cantante se pone a cantar, sino un lugar donde se reúnen diferentes artes, ¿no? No te metas a mi Facebook No te metas por favor